Andrés García es llevado de emergencia al hospital El día de hoy 9 de abril, el actor compartió en su cuenta de Instagram que sufrió de un percance que lo llevó a ser hospitalizado, donde además tuvo que recibir una transfusión de sangre. Cabe agregar que no se mencionó cuál fue la causa específica de la hospitalización, sin embargo ya se ha informado que Andrés García se encuentra estable, pero recordemos que este mismo sufre de un padecimiento que afecta una proteína que colabora con el transporte del oxígeno al cuerpo, denominada hemoglobina. En su red social se puede ver una imagen de él en bata y reposando en una cama, con una apariencia visiblemente cansada, pero al parecer no es una situación tan grave, pues por el momento está fuera de peligro. Cuéntanos, ¿crees que Andrés García están las últimas? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias.